Hola amigos de Latins, pongan en Nicaragua, aquí les saluda Aret Miren, aquí lo que les estoy mostrando es un buzón del Canada Post, del correo de Canadá Pero lo que les quiero mostrar es que allí, si ustedes miran bien, espérenme, déjenme ver A ver, a ver, a ver, se vean ustedes que aquí en Canadá está la dirección de Santa Claus Por ejemplo, aquí en esta parte, en esta parte, ay déjenme ver A ver, aquí donde dice HOHO, si lo ven, ahí debajo de donde está esa abertura y de esa puertecita Para meter ahí las cartas, bueno, esa parte ahí, el HOHO, ese es el código postal Para mandarle a Santa Claus las cartas y normalmente las cartas las recolectan para Santa Claus El día que la ciudad tiene el desfile de Navidad So, HOHO, HOHO, si usted lo lee así, eso es lo que es, HOHO, HOHO, el código postal de Santa Claus Y ya sabe dónde está la dirección de Santa Claus, es en Canadá, en el Polo Norte Sí, ahí lo miren, HOHO, ahí está Ya saben, si le quieren escribir a Santa Chao